Gente, Matías, hace 10 minutos anunciábamos que estaba todo en calma, ha cambiado la situación. Una vez que los manifestantes comenzaron, tenían la intención de avanzar, de salir desde la Plaza Victoria y avanzar en dirección hacia el Parque Italia, en dirección hacia el Congreso por la Avenida Pedro Montt. Cuando comenzaron a avanzar por la calle, el carro lanza aguas de inmediato. Comenzó a actuar y a frenar a estos manifestantes que, como ven en la imagen, se mantienen en este sector, han lanzado algunos objetos contundentes a carabineros, pero acá el aviso de carabineros ha sido enfático en que estos manifestantes no van a avanzar, así como lo habían dicho una vez cuando no se autorizó esta marcha. Pueden ver en la imagen esta primera fila de manifestantes con lienzos y pancartas que comienzan a avanzar y luego son acá interceptados por este carro lanzaguas de carabineros. Están cayendo algunos objetos contundentes, algunas botellas, piedras, palos. No se ha salido de control la situación, hay que decirlo, pero ya se está tornando algo más violento. Las cortinas de los locatarios se han bajado todas por completo, se puede ver acá a simple vista. Les comentaba, hace algunos minutos estaba todo tranquilo, esperaban avanzar. Algunos locales estaban abiertos, pero la situación ya ha cambiado. Incluso las personas se están desviando por la calle Independencia. Me imagino que en ese punto también está carabineros intentando que las personas no avancen. En directo de los locatarios se están desviando por la calle Independencia.